Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak 100% gratuito que es más que esencial para que puedas estar conservando la versión de iOS que tiene tu dispositivo y estar siendo libre de mensajes como el que estás viendo en pantalla que van a actualizar tu dispositivo y te vas a estar despidiendo del jailbreak quizás por cuánto tiempo más. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a realizar es ingresar a la aplicación con la cual instala los tweaks que puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que en el de Zebra, también te va a servir en Installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a ir a la esquina inferior derecha en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak que se encuentra gratuitamente en la repo de Big Boss. Ahí lo vamos a tener, su nombre es No Please Recovery. El día en el cual se está grabando este video va en la versión 2.1.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que presionamos allí en el botón de obtener, se va a estar habilitando este banner. Luego presionamos allí en confirmar y esperamos a que la descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se habilita el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a tocar. Una vez que hayamos regresado, vamos a venir ahora a las configuraciones de nuestro dispositivo para ver cuáles son los ajustes del tweak. Presionamos acá en tweaks y si es que lo buscamos, no está así de simple. Ya habiéndolo instalado una vez, ya va a estar protegido ahora tu dispositivo. ¿Y cómo es que se ve esto en la práctica? Bueno, cuando conectes tu dispositivo al computador y te dirijas a iTunes para estar realizando cualquier actividad en él, el mensaje para estar actualizando la última versión de iOS te va a seguir apareciendo. Pero al momento que iTunes intente estar instalando esta versión en el dispositivo, no vas a poder colocar tu iPhone, tu iPad o tu iPod en modo de recuperación para estar realizando esta instalación. Así que al final de cuentas, ningún programa podrá poner en modo recovery a tu dispositivo para estar actualizando la versión de software. Así que para asegurarnos aún más, marcamos esta casilla de no volver a preguntar y le damos aquí luego en cancelar. ¿Ahora significa con esto que tu dispositivo nunca más va a ingresar al modo de recuperación? La respuesta es no. Tú puedes estarlo consiguiendo nuevamente si es que quieres estar restaurando o actualizando tu dispositivo, simplemente desinstalando el tweak. De esta manera lo vas a estar logrando, pero lo que yo hago en particular es dejar instalado simplemente el tweak porque tú también puedes ingresar al modo recovery de manera física. Eso quiere decir presionando botones en el dispositivo y de esa manera si lo vas a estar consiguiendo, al menos este tweak te va a proteger para que ningún software, ningún programa lo esté haciendo por ti y nadie tenga que estar actualizando tu dispositivo perdiendo tu tan preciada versión de iOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el Jailbreak a este canal y si quieres aprender más, luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete a la parte superior donde aparecen allí las listas y tienes que estar buscando la que tiene por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño cómo estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro y estar desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chau, chau. 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 Gracias.